Es una tarea ardua la que está haciendo tanto Salud Pública como las Fuerzas Provinciales, las Fuerzas de Seguridad. Vamos a seguir conteniendo con las medidas que se han dispuesto a través de la legislatura y las que ha tomado el Gobernador de la provincia para evitar el ingreso del virus, poniendo medidas sanitarias fundamentalmente, y seguiremos trabajando en ese sentido. Ayer nos preguntaban respecto a la frontera, nosotros esperamos que la frontera continúe en este estado por una cuestión de salubridad. Es difícil y es una gran tarea, ardua los límites provinciales y aquellos pasos que están habilitados a transporte público, imagínense lo sustancialmente difícil que sería controlar el paso vecino al fronterizo. Por otro lado, ¿cómo está el caso del Servicio Penitenciario Del Dorado? Eso se ha dispuesto a dar intervención a la justicia a partir de un hecho que se ha denunciado y será la justicia la que deberá definir las responsabilidades o no en cada caso. Paraguay y Brasil han determinado la apertura del puente de la amistad. ¿Hay alguna gestión del lado paraguayo con la Argentina, saben ustedes, para tener la misma posibilidad acá? Es una decisión del gobierno nacional, entiendo que el gobierno paraguayo ha realizado o pretende realizar gestiones con el gobierno argentino a nivel nacional, pero bueno, debe también sobrepesar en esa decisión la posición que toma el pueblo de la provincia de Misiones. Creo que a todos nosotros la responsabilidad que implica una cuestión sanitaria va mucho más allá de una cuestión comercial, netamente comercial, y sobre todo que se ha puesto sobre el tapete las asimetrías que existen en frontera y que esa cuestión que se ha evidenciado a nivel nacional, no solo provincial, ha puesto, reitero, sobre agenda la posibilidad que la provincia reclame, lo ha hecho el gobernador, al presidente de la República y al Congreso Nacional, de tener impuestos diferenciados en la provincia de acuerdo al contexto de frontera que atraviesa y que ha atravesado históricamente la provincia de Misiones.